Bueno, día 2 de filmación, 17, 18 de julio, sábado, bueno, filmamos algunos exteriores. Y algunos interiores. Esta noche no, esta noche no, me quedaré esperando, esta noche no, esta noche no, me quedaré llorando, esta noche no. De la 2 parece como que se viene el cine, se viene al espectador, entonces quedó bueno, porque quedó como un triángulo así que se viene. Está bien. Está bueno. Es que me vuelve la misma. Con mi soledad, otra noche sin dormir esperando. Échale el tipo, Marín. Sí. Aparte se ve bien el asurado. Se ve que toca por el medio. No me das que buscas, siempre presentes. El grupo del baño fue algo impresionante, así que si usted quiere ver sangre... Bueno. Aquí... Todo. Dale. A mí se corta en un brazo y se... Se tiene sangre. Lo más que para y después la manga de nuevo va. Bueno, quedó buenísima, ¿no? No, como que... quedó buenísima. Y bueno, valió de algo todas las mangas. No, no, no. No se ve bien el sentido de que marchamos todos y decimos la... Se vio el pomo. Se vio el pomo, mamá. Se vio el pomo, mamá. Tal es como la de fe. Por eso, estamos ganando... Salud.